Vamos a hacer el paso del patito A ver, moviendo la colita ¡Árima! Así Las manitas van al frente Así mira, las manitas van al frente Todos en las casas Todos Mándenme sus videos Vamos a hacer el paso del patito Todos haciendo el paso del patito Mándenos sus videos Haciendo el paso del patito ¿Saben por qué? Porque si ustedes me mandan el video de el paso del patito El patito va a ir a sus casas Moviendo La colita del patito Así como patito ¡Bravo! Voy a pasar los videos aquí Ya las que su mamá Para que vayan a su casa Vamos a elegir el mejor video Y de verdad la van a pasar increíble Increíble Pero hay que mover bien La colita del patito ¿Cómo es? Oigan, Felipe Otero ¿Dónde anda Felipe Otero?